Los aminoácidos son la parte fundamental para poder formar las proteínas. Para poder analizar cómo son las proteínas, primero tenemos que entender cómo están formados los aminoácidos. Los aminoácidos están formados por un grupo básico, amina, formado por un átomo de nitrógeno y dos átomos de hidrógeno, un grupo carboxilo formado por un carbono, dos oxígenos y un hidrógeno y un carbono alfa que funciona de puente de conexión entre estos dos grupos con un hidrógeno suelto y una cadena lateral. La cadena lateral puede ser cualquier estructura y esa estructura va a determinar los diferentes tipos de aminoácidos. Un concepto importante es el isómero. El isómero por la etimología de la palabra es una misma cosa. Los isómeros son moléculas donde tienen el mismo número de átomos, mismo número y especie de átomos. Por ejemplo acá tenemos la alanina en su versión de L-alanina y de D-alanina. Ambas tienen la misma cantidad de carbonos, hidrógenos y nitrógenos. Lo que las diferencian es cómo está ubicado el grupo amino en un sector hacia la izquierda y en un sector hacia la derecha. Así se determinan los isómeros levógenos y dextrógenos. Lo importante es clasificar los aminoácidos según su cadena lateral. Sí, porque esa cadena lateral me va a determinar a mí qué características puntuales tiene ese aminoácido. Hay diferentes grupos para clasificar. Uno de ellos son los aminoácidos alifáticos neutros con cadena no polar. Entre ellos está la alanina y otros como la valina, la leucina, la isoleucina, la glicina. Lo importante en ello es que todos tienen grupos metilo, CH3. También pueden tener en las cadenas intermedias, como vemos acá, simplemente carbonos hidrógenos o metileno, que es CH2. ¿Qué ocurre? El hidrógeno cuando se une con el carbono y no hay otro átomo unido en él, es realmente hidrófobo. Sí, repela el agua. Entonces, todos estos aminoácidos van a tener esta característica de no entrar en contacto con el agua. Por eso son cadenas no polares. Ahora los aminoácidos alifáticos neutros con cadena polar. ¿Qué ocurre? Tanto serina como trionina, fíjense, tienen un hidróxilo. La presencia de ese hidróxilo permite que estos aminoácidos puedan entrar en contacto con el agua. Luego están los aminoácidos aromáticos neutros. Los aromáticos neutros, como el caso del triptófano, de la feniladalina, de la tirosina, tienen en común un anillo. Cuando hablamos de aromático, estamos hablando de la presencia de un anillo, que es claramente visible en cualquier imagen que veamos de la estructura de estos aminoácidos, que difiere totalmente a los anteriores que vimos, que tienen una cadena lineal. Entonces, lo que tienen en común esto es simplemente la presencia de un anillo. Luego tenemos los aminoácidos azulfurados o con azufre. Lo único que tienen de diferentes estos al restos es la presencia de un átomo de azufre, que es un átomo totalmente diferente a lo que veníamos viendo de los átomos que forman los aminoácidos, que son carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. En este caso tenemos la cisteína y la metionina como representantes de los azulfurados. Para el grupo de los aminoácidos ácidos vamos a tener dos representantes, el ácido aspartico y el ácido glutámico. Lo que ellos tienen extra en su cadena radical es un grupo carboxilo. En contraposición a los aminoácidos ácidos tenemos los aminoácidos básicos. Los básicos en su cadena radical tienen un grupo amino extra. Es el caso de la histidina como también de la arginina y de la lisina. Todos ellos tienen en común la presencia de este grupo amino extra. Y por último nos queda la presencia de la prolina. La prolina es un único representante dentro del grupo llamado aminoácido y al tener un anillo especial diferente al resto se lo clasifica como un único aminoácido en ese grupo. Ahora vamos a analizar las propiedades de los aminoácidos. Estas propiedades dadas por el grupo amino y carboxilo son las propiedades ácido-base. ¿Qué ocurre es lo siguiente? El grupo amino NH2 tiene la capacidad de captar un hidrogenión del medio y convertirse en NH3. Ahora el medio va a perder un hidrogenión en él y eso va a contribuir que sea menos ácido. Por otro lado el grupo carboxilo es completamente diferente. Tiene la posibilidad de ceder al medio un hidrogenión siendo el COOH al ceder queda como COO y anión con carga negativa. Entonces ahí el grupo carboxilo va a estar contribuyendo a que haya un hidrogenión más en el medio y contribuyendo a la acidez del medio. Los aminoácidos de por sí solo la verdad mucho no hacen. Para que puedan formar estructuras más complejas y con determinadas funciones se tienen que unir entre ellos. Cuando estos se unen van a formar los denominados péptidos. Los péptidos prácticamente son uniones de aminoácidos. Los aminoácidos se tienden a unir entre ellos por un tipo de enlace que es fuerte. Específicamente estamos hablando de un enlace covalente. Recordemos que los enlaces covalentes son aquellos que comparten electrones las estructuras. Es por medio del grupo amina de un aminoácido con el grupo carboxilo del otro. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Uno de estos va a ceder un oxígeno que es el carboxilo mientras que el grupo amina va a ceder dos hidrógenos y se va a formar una molécula de agua y la formación de unión covalente entre parte de lo que era el carboxilo y parte de lo que era el grupo amina. Y así queda la unión fuerte entre estos dos aminoácidos. Recordemos que el proceso inverso a esta unión denominada peptídica va a ser la hidrólisis. O sea, incorporando una molécula de agua voy a poder lizar, voy a poder romper la unión entre estos dos aminoácidos. Cuando dos aminoácidos se unen van a formar lo que se denomina un dipeptido. Ahora, cuando tengo más como 3 hasta 10 aminoácidos van a formar lo que se denominan oligopéptidos. Recordemos oligo significa pocos y peptidos la unión entre los aminoácidos. Y cuando tengo más de 10 aminoácidos, hasta aproximadamente 50 aminoácidos se denominan polipeptidos. Algunas bibliografías denominan que hasta 100 aminoácidos unidos forman polipeptidos, pero es meramente una discrepancia académica. Acá tenemos 4 aminoácidos unidos entre ellos, obviamente por 3 uniones peptídicas. Fíjense cómo queda libre el primer grupo amina, eso se lo denomina el extremo amino terminal o N terminal, mientras que en el otro extremo queda libre el carboxilo, eso se lo denomina extremo carboxilo o C terminal. Así los aminoácidos unidos entre ellos forman la columna vertebral que va a dar formación ya sea a péptidos o a proteínas más complejas. Concluido con el tema aminoácidos, en la próxima clase vamos a analizar cómo están formadas las proteínas.